Laura Sazona. Esto le va a dar mucho sabor. Mezcla. Qué bonito colorido. Estoy segura que este también le va a encantar. Revuelve. Le doy color al sabor. Rellena. Y siempre está en acción. Porque para ella, la cocina es movimiento de sabores. Y lo mejor es el resultado. Fue muy sencillo y también muy, muy sabroso. Cocinando con Laura Rosa en los siguientes horarios. HITN. Educa y entretiene.